No Puedes Querer No Puedes Volar Con Tus Alas Rotas Qué Triste Ser Buena Y Que No Valga La Peña La Soledad Te Seguirá Sin Descansar Tienes La Maldición De No Encontrar Quien Amar Llevas Escondidas Abiertas Tus Heridas Y Sentirás Que El Dolor Nos Sanará Sobre Tu Espalda Irá El Beso Por Querer Soñar Haz Con Tu Vida Por Ser La Mal Querida Ando Custer ами I... I... I...I... Tu...